... ... Hace los conflictos y enfrentamientos entre policías y maestros... ...hay dos detenidos, tenemos detenido en la FEDCC, pasaron la noche en el lugar, Claudio Sabrara, buenos días. Buenos días Richard, como tú lo indicaste, son dos personas que están aprendidas y detrás de estas celdas han pasado la noche. Efectivamente ayer era el tercer día de movilización y estos dos supuestamente habían estado pues en flagrancia agarrando explosivos Específicamente petardos que habían apuntado contra la humanidad de los policías Es por eso que el oficial Vilca había informado que se los había prendido y llevado aquí Y están a la espera de su situación jurídica, que va a pasar con ellos Por otra parte recordemos que en el segundo día de movilizaciones también se había prendido a otra persona Estamos hablando de Gonzalo Castillo y él ya se encuentra en libertad Esto debido a lo siguiente, de que se ha logrado adelantar la audiencia donde se ha determinado su libertad condicional Aunque debe cumplir ciertas medidas cautelares Ahora, estamos entrando a un cuarto día de movilización Donde también se esperan otras marchas, otros bloqueos por parte de los maestros urbanos de la ciudad de La Paz Y también de toda Bolivia, uno, que van a dirigirse también al Ministerio de Educación en esta jornada Así que tomen sus previsiones Y segundo, también aquí a la FELCC para ver la situación de estos dos maestros que están aprendidos Nosotros vamos a seguir informando acerca de este caso en nuestras próximas ediciones Bien, Claudio, estamos atentos entonces a todo lo que se pueda generar desde la FELCC en la ciudad de La Paz ¡Gracias!